Las altas temperaturas que superan los 40 grados de sensación térmica en Tabasco entre los meses de abril y junio aunadas a la humedad del trópico detonan el consumo de bebidas, principalmente de aguas frescas y del tradicional pozol. Factores como la radiación solar, el concreto y el viento incrementan la percepción de calor y por tanto se recomienda la hidratación constante y no exponerse a los rayos solares. A lo largo del día, ya sea fuera o dentro de casa, las altas temperaturas y la sudoración elevan el consumo de bebidas para atenuar la sed. La recomendación es consumir aguas naturales con poca azúcar. En las calles y plazas públicas se multiplican los vendedores de pozor, bebida típica a base de cacao molido revuelto con maíz y agua, de frutas frescas, horchatas y de tepache, mientras en establecimientos se ofertan de frutas de temporada. Lázade de maracuyá, de coco, guanábana, de naranja agria, limonada, carambola, naranja dulce, de pepino con limón, de sandía, de mango o preparados de combinaciones. Con información e imágenes de Jorge Almeida corresponsal en Tabasco, Notimex.